¡Sí, eres Ernesto! ¡Ah, cómo eres necio! Salud, ya. Háblame de otra cosa, mejor, porque me cae que eres bien necio. Sí, pero no, ¿eh? ¿Cómo te fue ayer en el cine? No, no fui al cine, me quedé en mi casa, mantenía flojera, me puse a ver la televisión, encontré una película padrísima. ¿Cuál? Nunca la había visto, se trata de unos chavitos que llegan a su casa a un extraterrestre. Ah, la de IT. No, no es esa, no es esa. No, así no se llama, mira. Es una... llegan los chavitos y reciben al extraterrestre. Entonces la mamá, para que no lo vea, la mamá los esconden en un closet lleno de muñecos de peluche, es divertidita. Por eso es la de IT. No, así no se llama. No, no es IT. No, 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 mira, en esta hay una parte donde el extraterrestre se muere, llegan los de la NASA y entonces el extraterrestre revive. Es más, eso se llama IT, Luis Ernesto. No, así no se llama. No, hay una parte donde saca un dedito así que se le prende el foco rojo y dice no sé qué, fonjón, ¿no? ¿Ahí está? ¿Por qué dice IT, fonjón? Acuérdate. No, así no se llama. ¿Cómo? Luis Ernesto, en el sitio fonjón se llama IT, así no se llama. ¿Cómo? Luis Ernesto no se llama. ¿Quién la vio, tú o yo? ¿Tú? ¿Por eso reconoces que es IT? No, es que así no se llama. ¿Pero por qué eres necio? ¿En qué canal la viste? En el 5. Ahí está. Ve, aquí está. Se llama IT, ve. Ve, aquí. Canal 5 IT. No, 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 no. Es tu periódico del año pasado. ¿Cómo eres necio? Luis Ernesto es IT. No, no, así no se llama. Luis Ernesto reconoce. No sé qué se llama IT. Así no se llama. ¡Se llama IT! ¿No? ¿Eh? ¿Ora? ¿Te pasaste, Freddy? ¿Y qué? Ve lo que me clavaste la navaja en la mano. ¡Por necio! No, no, y me está doliendo. Me estoy sintiendo. ¿Sabes qué? Te voy a pedir un favor. ¿Qué cosa? Llama a una de esas camionetas blancas que tienen una sirena roja con enfermeros. ¿Cómo se llama? ¡Una ambulancia! No, así no se llama, así no se llama. ¡Ah! ¡Qué necio! Entre los ritos del homonacus, el reapareamiento es sin duda el más rico. Científicamente hablando, claro está. Por lo general, el homonacus tiene que cortejar a la hembra para acceder al acto. Por su parte, la hembra hace evidente su disposición a ser cortejada valiéndose del chicle. Este apéndice altamente moldeable es manipulado de distintas formas dependiendo de la familia, el suborden y el código postal de la hembra. La hembra corresponde al macho con miradas furtivas y gestos discretos. Es entonces cuando el macho hace uso del piropo. El piropo consiste en una complicada serie de gesticulaciones y sonidos que buscan atraer la atención de la hembra. Para realizar el piropo, el macho emite sonidos que pueden ser fricativos guturales o bilabial nasal laríngeos. ¡No merezco! La hembra que ha sido piropeada reacciona de inmediato al cortejo. Automáticamente y de manera prácticamente involuntaria, las caderas de la hembra sufren una dislocación que afecta de manera muy pronunciada su forma de desplazarse. Esto también altera de manera muy pronunciada al macho. El macho se acerca y hace uso de toda su colección de gemidos y gestos para seducir a la hembra. ¿Sabes qué? ¿Subes fajas o te rajas? En esta cola sí me formo. ¿Tú clicas o platicas? En respuesta, la hembra curiosamente no emite más que un solo tipo de sonido. ¡Órale! ¿Ya ves cómo eres? ¡No! Esto ha mantenido muy intrigados a los expertos, ya que no se sabe si la hembra tiene esta expresión para aceptar o rechazar el galantero. El macho no se da por vencido y realiza algunos suaves acercamientos a la grupa de la hembra. A este movimiento se le conoce como el arrime. A partir de este momento, el apareamiento se desarrolla sin interrupciones a menos de que llegue otro macho de la especie. No se pierda en la próxima emisión de Zona o Zono, la disputa por el territorio. Mi amor, apúrate, se nos hace tarde, mi cielo. Mi vida, siempre domingo contigo, mi amor, apúrate. ¡Ya estoy lista! ¿Cómo me veo? ¿Vas a ser vestida así? ¿Sí? ¿Pero cómo se te ocurre por qué ese vestido? ¡Pareces! ¡Pareces! A este individuo le acaba de salir el mariachi que todos llevamos dentro. ¡Te me vas y te me cambias ahorita mismo! ¿Pero por qué? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? Porque no voy a permitir que mis amigos estén viendo todo. ¡Pareces! ¡Pareces! ¿Dónde compraste esa porquería? ¡No la compré! ¡Me la regalaron! ¿Pero quién te la regaló? ¿Quién te la regaló? ¿Quién te la regaló? Seguro tus hermanas. Son unas huilas. Siempre tan... ¡Garzotas! ¡Pero ven nada más qué mal gusto! ¿Quién te regaló para ese próstit? ¡Tu mamá! ¡Él con el que te casó por el civil! ¡Mi chico menor, Leomayra! No, ahorita tú eres mi amigo y vamos a cachar a tu mujer. Bueno, Motelo, ¿de dónde sacas que tu mujer te engaña con otro hombre? ¿Cómo que con otro? Que tú lo andas embarrando de frijones a costado. ¡Esos héroes te van a matar! No, me mata a la duda. Pon Dios, pon Dios que me mata. Si Leomayra pudiera verme aquí, me mandaría a volar. ¡Ahí viene otro coche! ¡Ahí viene otro coche! ¡Tú váyate! Aguántate aquí como el hombrecito, ahorita. Ahorita lo pongo a callar, ahorita lo pongo a callar. ¡Alto ahí, no es mi chico! ¡Ay, Mayra! ¡Papá, ¿de qué haces aquí? Dime que viniste a ver la tele nada más. Te lo dije, te lo dije. ¡Piola! Todas son iguales. Y nunca te dije cuando me tiraba a mí la onda. ¡Ah, pero... Sí, así como ve de negro. Negrito, negrito. ¡Ah!